Hola, hola amigas, ¿cómo están? Pues hoy quería compartirles, ¿cómo yo hago mis licuados? Y ¿dónde compro las cosas? Y ¿cómo es que yo congelo la fruta? Y la variedad de la fruta, ¿dónde es que yo la consigo? Entonces, pues vamos a empezar. Aquí tenemos fresa. Hoy la compré en Fusco. Me salió dos, dos por tres dólares. Yo siempre la compro cuando está en especial y miren qué bonita está, qué grande está la fresa y pues, ok. También está aquí la zarzamora, que es aquí en México, en México la conocen como zarzamora, la conocemos. Y aquí es a Sun Black Bearies, ¿verdad? También la compré dos por tres dólares. Ok, entonces, también están aquí las Blue Berries, ¿verdad? Este, también las compré dos cajitas por tres dólares. Son dos por tres dólares, dos fresas por tres dólares, esta también dos por tres dólares. La piña, unos cincuenta y los plátanos, también los compré, también baratos. Y el melón, toda esta fruta es la que yo uso para los licuados. Entonces, vamos a comenzar lavando la fruta. Aquí tengo dos cajitas. Vamos a comenzar lavándola. Ok, yo la voy a desinfectar con unas gotitas de limón. Ahí está. Yo ya la tenía lavada, pero nomás para decirles, esta aquí la vamos a poner. Esta fresa también la tengo lavada ya, pero nomás para decirles, cómo es que yo lo hago. Solo unas gotitas, no vamos a ponerle tantas. Solo enfagamos bien, bien. Entonces, aquí la ponemos con las gotitas de limón. Entonces, vamos a hacer esta. Es todo lo que vamos a hacer. Todo está limpio, nomás lo estoy dando una repasada. Entonces, vamos a comenzar con el melón. Ok. Vamos a partirlo. Vamos a quitar las semillas. Vamos a agarrar un plato. Vamos a quitar las semillas. También voy a quitar las semillas. Y los vamos a congelar para nuestros licuados. Es una variedad de licuados que yo hago. Todos se los voy a ir poniendo de uno por uno diferentes para que ustedes vayan mirándolos en los videos. Porque todos son diferentes. Vamos a picar el melón. Vamos a picarlo así. De esta manera. Ok. Aquí está. Ok. Ahora vamos con la piña que nos costó un dólar con 50 centavos. Y hacemos el mismo procedimiento. La pelamos. La picamos. Y las vamos a congelar en bolsitas. Yo las compré en el 99. Y yo no sabía que en el 99 estaba esta marca. La glass. Y también voy a usar esta, esta y la otra también. También las compré en el 99. Solo les digo porque a mí me gusta economizar mucho. Mucho me gusta economizar. Entonces pues aquí el no, ¿verdad? Todo para que nos salga un poquito más barato, ¿verdad? Entonces vamos con la piña. Vamos a quitarle lo del medio. Lo del medio no se lo vamos a poner. Porque pues nos va a escaldar, ¿verdad? Así es. Muy, muy. Todos los licuados que yo les voy a traer son muy saludables. Porque unos van a ser de leche, otros van a ser de este, de jugo de naranja y de piña. Entonces vamos, vamos ahora sí, vamos a... a quitarle el agua. Ahí está. Y para que no, eso nomás era para que se desinfectara el... se desinfecte la fruta con el limón. La fruta también. Ok. Entonces ya está listo. Miren qué fresas tan grandes. Oh my god, qué. Ay, hasta quiero morder una. Ok. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a empezar. Ok. Aquí le... Así están de este tamaño. Vamos a ponerle la piña. Esta ya va a estar lista para los licuados. Ok, vamos a poner esta cantidad. Si ustedes quieren ponerle, vamos a ponerle más. Ok. Así. Entonces, vamos a poner fresa. Vamos a congelarlas. Yo con esto no nomás hago los licuados, también las aguas frescas. Las hacemos con lupita. Las hacemos este en el verano. Aguas frescas de fresa con kiwi, de piña con kiwi, de piña con fresa. Y ya las tenemos congeladas. Vamos a hacer una de melón ahora. Este es un ejemplo para que ustedes vean. Ustedes ya a lo mejor salen más expertas que yo edad, pero... Yo quiero compartirles esto para que se les haga bien fácil. Para cuando ustedes hagan sus licuados. Ok, ya está. Las compré un poquito más chiquitas, que son las glass. Entonces, aquí voy a poner esta fruta. Ok. Ahí está. Ahí está. La cerramos. Ahí está. Entonces, ahora vamos a poner... No, con bolsa grande. Vamos a poner las otras, las zarzamoras. Porque, muchachas, es que en México me miran también y... Dije, ahora lo voy a decir así como se dice en México. La zarzamora. Ok. Entonces, cuando ya está congelada, está más práctica de abrirlas. Sí, vamos a hacer... Vamos a poner un ejemplo que vamos a hacer el licuado. ¿Verdad? Un ejemplo. Vamos a hacer el licuado. Vamos a abrir la bolsa. Le vamos a poner tres fresas y regresamos la bolsita al congelador. Entonces, pues miren. Ya están aquí los ejemplos. Yo no hago esto de... Del plátano. Yo no lo congelo, pero... Porque yo me gusta ponérselo fresco, pero... Para los licuados, así que se toman los niños. Sí, sí le gusta a mi hijo, este... Que esté helado el chocomil, el licuado que le vaya a dar. Entonces, podemos congelar unos dos plátanos también. Pero si les gusta más helado, el... Más helado licuado, no les recomiendo que lo congelen porque... Con esto que está congelado y esto y esto, ya les va a salir el licuado bien helado. Entonces, pues si le echamos todo congelado, pues nos va a salir nieve nutritiva. Y no nos va a salir el licuado que estamos deseando. Entonces, ok, vamos al congelador. Vamos al congelador. Yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Voy a congelar el plátano, la fresa, el plátano, las blueberries, la zarzamora, la piña, la piña y el melón. Entonces, así, este es un ejemplo de lo que yo hago. Pues voy a terminar de hacer las demás. Entonces, pues, les invito a que miren este video y si les gustó, este, denle like y compártanlo. Y pues, ya van a ver los demás licuados que yo les estaré haciendo porque no todos van a ser igual. Este, usamos diferente fruta para los diferentes licuados porque unos van a ser de leche y otros van a ser de jugo de naranja. Entonces, pues, no le vamos a echar piña al de leche porque se nos va a cortar el jugo y no saldría bueno. Entonces, pues, es mejor, este, ir, ir, este, con la fruta, pues, este, ir con la fruta con diferentes jugos y con la leche. Pues, gracias y eso es todo y ojalá y les guste y, pues, buen día.